Entonces, gente, en esto me he gastado todos mis ahorros Y hoy, hoy voy a enseñar mi nave de mil dólares, ¿vale? Que es súper exclusiva, solo estuvo a la venta ayer, no, hace dos, tres días A una hora específica, ¿vale? Fui el primero en plan en llegar a la cola y comprarlo Lo pagué y lo tengo Y es una de las naves más grandes de todo el juego Vais a flipar Yo no la he visto todavía en game No la he visto en plan aterrizada, no la he visto en plan lo grande que es Me lo estoy reservando para hacerlo con vosotros, gente El juego, de momento, es una mierda gigante, mal optimizada y llena de bugs, ¿vale? Pero lo que te da este juego no te lo da ninguno otro, tío O sea, esto, esta, una ciudad entera que puedas explorar de arriba abajo No tiene nada, realmente, casi nada Pero que sea un planeta entero O sea, no es un mundo abierto, tío Es un puto universo abierto este juego No se ha hecho jamás en la vida Y esto, mira, por aquí pasa el tren que tenemos que coger, a ver si lo vemos pasar Para llegar a la zona de sacar naves Venga, ¿vamos a sacar esa nave o qué? Yes, boy. A ver, vamos a pillar el metro. ¡Corre, corre, corre! Entrar, entrar. ¡No! ¡No, que voy yo solo! ¡Que voy yo solo! ¡Noooooo! Terrible. Nos ha dejado en mierda, tío. Sí. Todo esto es un planeta, gente. Está cargando un planeta con estos gráficos. Es normal que vaya ahora mismo a 16 FPS. Vale, voy sacando la nave. Es que, vale, para que os hagáis una idea de lo grande que es esta nave, solo se puede sacar en esta ciudad de lo grande que es, ¿vale? Solo existe un hangar capaz de sostener esta nave. Y es la que vais a ver ahora. Por favor, no os montéis en mi nave ni hagáis nada, por favor. Hangar 19. Dios, la voy a ver por primera vez. La voy a ver por primera vez. Vale, vale, vale. Se viene, ¿eh? No toquéis nada la nave, por favor, todavía. No toquéis, no entréis, no hagáis nada. Quiero verla en plan virgen y sentirla yo por primera vez. Mis mil euros bien invertidos. Atentos, gente. En esto me he gastado todos mis ahorros. La nave está al otro lado de esta puerta. Está ahí. A un pixel, a un pixel está a la derecha. A un pixel. Look at that. ¿Quién coño ha abierto la compuerta? Esta puta nave es, o sea, es como un puto crucero. No, es una locura esto, eh. Es un puto crucero de lujo, tío. Es que mirad la pata, es más grande la pata que una nave normal. O sea, mirad el tamaño de esto, gente. Mirad el tamaño de esto. ¿Así te mide? Así me mide la tula. ¿Me está aplaudiendo este hombre? Gracias, gracias. Buena compra, eh. Buena compra me he hecho. Dios santo de mi vida, gente. Vamos a montarnos ya por el ascensor, ¿no? El de cargo supongo que será para... Yo te sigo, capitán. Vale, el capitán de la nave hoy será agente Maxo, ¿vale? Le he contratado porque es uno de los capitanes más experimentados de toda la galaxia. Y para una gran nave hace falta un gran capitán. Así que montaos sin empujaros mucho, por favor. Y ya cuando estemos arriba flotando en el espacio, hago un tour por toda la nave. ¿Sabemos? Nos vamos a morir. Alguien se muere aquí, eh. Alguien se muere. Tú, 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 tú. Alguien se muere. Se ha caído. Se han caído como dos. No, 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 no. Creo que ha habido tres bajas, Maximus. Dios, pero ¿cuántos pisos tiene esta puta nave? Buah, esto es la locura. Es que yo no sé ni dónde está el cockpit. Ni yo, tío. Vale, vamos a buscar el cockpit. Claro, habrá que encender luces y eso, porque están las luces apagadas de la nave. Vale, me monto yo de copiloto. Hostia, mira qué premium la silla, tío. Vale, se están abriendo las compuertas, eh. Se están abriendo las compuertas, Maximus, en nuestro momento. Cuando salgamos de aquí, vemos la nave. Hostia, puta, qué bonita es. Me cago en mi puta vida. Ya verás, ya verás, ya. Hostia, qué grande es. Mira, mira la pequeña que es la gente. Son hormigas. Vale, pues puedes esperar, jefe. Son la polla, son súper bonitas. Se ve increíble, se ve increíble esto. Estoy flipando. Qué bonito, tío. Esto es increíble, tío. Quiero llorar. Van aquí. Perfecto, perfecto. Vale, cuidado, echa un poco el morro para adelante. Y eso se hace solo, ahí está. Ay, guau. Increíble, capitán. Buen aterrizaje. Bueno, pues vamos a... Vemos las bombas desde aquí. Pero las vemos, si quieres, desde el escaparate de arriba. ¡Sí! Mira, esto es el cristal. Esto es todo el cristal que se veía antes, tío. Que la tire, por favor. Que la tire y que veamos la bomba aquí como rico, ¿sabes? En plan, sentados aquí. Sí, sí, sí. Vale. La Hércules, por favor, tirate una bomba enfrente. No muy cerca, que si no nos reventas. No muy cerca, claro. Nos vas a reventar con la bomba. ¿Cómo se ve ahora? Es el sueño, ¿eh? Es el sueño de... ¡Oh, Dios! ¡Oh! ¿Qué coño es la luke? Se ha destruido al mismo con la bomba suya. ¿What? La propia bomba, porque estaba muy cerca él de su bomba. Pero, cabrón, súbete más. Ay, le dupe. Mira, tengo plantitas aquí que... En este año, en 2089, pues... ¿Cómo te hay que hacer plantas de la nave? Pues porque he pagado mucho. Las plantas ya, como sabéis, han desaparecido de casi todo el universo y pues yo tengo unas, porque son muy ricos. Y aquí tengo un cuerno de mamut. ¡Oh, el cuerno de mamut! Y el purito máximo, mira. Esto está lleno de porro. Mira esta zona, hola, teníamos que haberlo visto desde aquí, tío. Mira qué bien se veis desde aquí. ¡Oh, se ve increíble! Mira qué bien se veis desde aquí el planeta tú. Aquí veis una puerta, loco. Vale, vale, vale. La zona privada, la zona de riñones. ¡Mira, mira, mira! Todo el whisky y todo. ¡Qué la polla esto! Y una foto de tu propia nave, ¿eh? ¿Cómo te gusta tu nave? Esta es la zona, pues eso, la cocina, la zona de cenas, ¿sabes? De cenas. Es que tú piensas en tus amigos, en verdad, porque mira todo esto. Esto no te lo comerías tú solo, ¿sabes? No, claro que no, hombre. Yo he comprado esto para que haya para todo el mundo, claro. Aquí tenéis un pequeño... Mira, una cama que ya... ¡Oh! Este es mi novio, es uno de mis 50 putos que tengo en esta nave. ¿Es uno de tus 50 putos? ¿No te importará que yo sea mi puto? Puedes ser mi puto, si quieres, también, Maximus. No, no, porque sé lo que le haces a tus putos. ¿Por qué no te lo voy a decir? Mira, este es uno de mis otros putos, Maximus. A ver... Está limpiando para recibirme esta noche. Luego vengo, cariño. ¿Tú intimidad? Se está revelando, tú, puto. A ver, y esta es, pues, mi zona de riñones. Aquí me siento yo y aquí hago, pues, negocios multimillonarios. Hostia, mira, lo tengo en miniatura, eh, la nave. ¿Lo has visto? Qué guapada, tío. Vale, pues vamos a la planta de abajo, que... ¿Pero cómo se puede ver tan bonito, tío? Ya, es espectacular. La zona de fiestas creo que es esto, eh. Mira, spa pool. Tengo un spa y una piscina. ¿Qué? Tengo una piscina. Vamos allá. ¡Esto es el bar! Un bar aquí, Maximus. Por Dios, ¿qué es esto? Es una puta discoteca. Ya, tienes que... Mira, la... Esta es la puta polla. Esto seguro que se pueden activar a luces para que sea en modo discoteca, ¿sabes? Es una nave de lujo esto, tío. Tengo un puto restaurante, loco. Escúchame, tío. ¿Qué cojones? Esta nave es para hacer negocios, eh. Sí, sí, sí. Negocios multimillonarios. Vamos a seguir. ¿Bajamos a la piscina? Bajamos a la piscina. ¡Hala! ¿Qué dices, chaval? ¿Qué cojones es esto, loco? Ojalá se pueda salvar. Ya, ojalá se pudiese salvar. Alguien ha muerto hoy. ¡Alguien se ha ahogao! Sí, alguien se acaba de ahogar, eh. Ahora está sobando la cabecita. Y el hot tub, ¿dónde está el hot tub? ¿Aquí hay duches? Uy, alguien se está. Tiene que haber hot tub, sí. Mira, esto es la zona de saunas, tú. Zona de saunas. Zona de saunas, tú, para sentarnos aquí. Esto me recuerda a Noruega 1993. ¿Lo has visto? En la playa. Hay todo esto que es para rolear. Porque realmente, a la hora de la verdad, en una batalla. Ya, ya, ya. Tal cual, sí. No te interesa estar desnudo en una saunas. Tal cual, tal cual. Este es el hot tub. ¿Dónde, dónde, dónde? A ver. Este. Hostia, míralo, chaval. Míralo. Escucha, a ver, pero que tiene un cristal donde cae el agua encima, ¿sabes? Oh, la ves. Ruiz, 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 ruiz. Voy, 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 voy. Que hay habitaciones para los ricos, independientes. Para los independientes ricos, ya veis. Mira qué pedazo de pecera, loco. Es para los invitados esto, eh. Pero tengo que comprar peces, eh, para meterlos aquí. Hangar. Hay que bajar al hangar. Oh, oh. Vale, vale. Como mola, como baja la ascensora, eh. Sí, sí, baja como dando vueltas. Hace una girada. Hay 800 habitaciones aquí. Mira tu sala de servidores, eh. ¿Sala de servidores? Aquí se guarda Karmaland. Hostia, míralo. Ah, no, esto es para las armas. Mira, mira, quiero que veas esto, Ruiz. Esto es para guardar coches y eso. Mira el espacio que hay para guardar coches gigantescos y naves. Ruiz, ven a ver esto, por favor. ¿Dónde, dónde? Ven a ver esto. ¿Dónde estás? Ven a ver esto, por favor. Voy, voy, voy. ¡Eh, que me muero, que me muero! Estoy incapacitado, eh. Estoy incapacitado, pone. Chavales, chavales. Decidme que tenéis la herramienta de curación. Por favor, decidme que tenéis la herramienta de curación. Pero que ha sido porque me he rebalado. Decidme que alguien tiene la herramienta de curación. Me he rebalado. Así como murió... ... el rico. Las que no saben tener... Alguien tiene que tener, tío. Me queda una hora para respawnar, eh. En su nave de mi león. Dios, vas a sobrevivir, tranquilo. Vale, vale. Voy a intentarlo yo otra vez ahora. Vale. Eh, me lo estáis quitando. ¡Me he ido a Cuba! ¡Estoy flotando! ¡Estoy flotando! ¡Pero por qué le coges! ¡Estoy en el aire! ¡Por qué le coges! ¡Estoy fuera, chicos! ¡Tenéis que re... Para ahora voy a ir con cuidado, ¿vale? No voy a ir corriendo por escaleras, recordad. Corremos por escaleras, morimos. ¿Qué hace? Porque hay un señor desnudo en mí. Estoy por mi nave, en plan, viendo cosas nuevas y me encuentro a gente desnuda por ahí, ¿sabes? No reconoces a tus putos cuando los ves. No, es que son tantos que ya se me olvidan. ¿Qué te están escuchando? Hombre, ellos lo saben para los goles pagos, ¿sabes? Yo quiero ver peleas de naves, tío, o algo. En plan, que revienten una nave, ¿sabes? Esos dos se pueden pelear, ¿eh? Quien se mate entre sí. Ahora mismo, el primero se lleva 50 millones. ¡Ojo, ojo! Mira cómo va, mira cómo va. ¡Eh! ¡Eh! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Mira, mira, mira! ¡Pelea de putos! ¡Que tiene una bomba, que tiene una bomba, que tiene una bomba, que tiene una bomba! ¿Qué dispara ese? ¡HOLO! ¡Uy, me he perdido la explosión! Vale, nos bajamos todos y que tienen un nuclear en plan muy cerca. ¡HOLO, lo que estoy viendo, Rubio! ¡Mira a tu lado! ¡Estoy viendo el h... ¡Hostia puta! ¡Mira de mi h... ¿Qué es eso? ¡Qué pedazo de nave! Venga, vamos a ver la explosión. ¿Vamos a ver la explosión? Eh, girad 360 grados y tiene explosión. No tiene bomba, ese no es la bomba. ¡Eh, sí, sí! No, me está diciendo que no. No, me está diciendo que no. ¡Me está diciendo que no! Me está diciendo que no, tío. ¿Te gustan los... 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 bacon cheese fries? ¡Sí, sí, sí! Dios, qué pedazo de bicho. La Virgen Santa María. Que te aplaste con una pata de esas, tío, que te aplaste Aplasta la roja El que tiene la nave roja, ¿te importa que te aplaste con la nave? ¡Viene, viene, viene! ¡Oh! ¿Qué? 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 La acaba de aplastar La acaba de apisorar ¡Hostias! ¿Se le acaba de joder la pata? Se le acaba de joder la pata ¡Se le acaba de joder! ¡Coño! ¡Hostia, la gravedad! ¿Qué? 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 ¿Lo estás viendo? Sí ¿Qué? 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 ¿Y se fue? ¿Y voló? Llévanos, llévanos lejos, llévanos lejos ¡Espera, espera, espera! Voy a decirle a todo el mundo que empieza a disparar mi nave, que la revienten Empezar a dispararla, empezar a dispararla ¡Coño! Que me caigo Creo que muero, creo que muero, creo que muero, creo que muero No, no, no me jodas, no me jodas, no me jodas, no me jodas, no te mueres, no te mueres He muerto Estoy muerto, tío, estoy muerto Voy a abrir tu stream, voy a abrir tu stream Estoy viendo todo No, mierda, me lo he perdido, cállate Dios, reventaron, reventaron ¡Hola, hola, rubio! Rubio, la onda expansiva ¡Rubio, la onda expansiva! Chocaros a ver que sobrevive ¡Boom! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué guapo, tío! ¡Sí, señor! Este juego es el mejor juego de la historia, lo que pasa es que todavía no está hecho Lo será, lo será Lo será Su, su, suscríbete y dale a like si quieres Su, su, suscríbete y dale a like si quieres Ni, ni, no, ni, no, ni, no, ni